Rosa Sepúlveda Desde hace 35 años, mi mundo se mueve entre mi familia y los autos. Todos los días es una nueva oportunidad para entregar algo al mundo. Yo, desde mi ciudad de Muco, intento aportar a diario con toda mi energía y mi experiencia. Hola, mi nombre es Rosa Sepúlveda y yo me dedico a esto. Mi vida en el rubro del transporte se inicia por la necesidad que tenemos todas las mujeres en entregarles el mayor tiempo posible a nuestros hijos. Soy la mayor de nueve hermanos de una familia muy humilde y tenía un par de zapatos. O sea, si se me rompían mis zapatos, tenía que de alguna manera arreglármelo porque no tenía otro. Cuando tuve mi primera hija, no la quise dejar para salir a trabajar de tiempo completo, por lo que tuve que ingeniármela para ganarme la vida y estar con ella. Afortunadamente, una vecina me dio la idea de iniciar un negocio de transporte escolar de mi barrio a sus colegios. No lo pensé dos veces y con mi auto Mazda Station partí mi negocio y me convertí en la tía Rosita. Así me mantuve durante 20 años, siendo el soporte de mi familia y educando a mis hijos, hasta que llegó una nueva oportunidad y comencé a trasladar trabajadores a las empresas de la región. El negocio a fuerza comenzó a crecer y tenía que comprar nuevos vehículos para poder cumplir todos mis compromisos. Así llegué al Banco de Chile. El banco confió en mí desde el primer momento y me entregó sin problemas el financiamiento necesario para comprar más vehículos. Nunca he tenido otro banco porque sé que sin el apoyo y la buena onda que me ha entregado el Banco de Chile y de mi propio esfuerzo, mi negocio nunca hubiera llegado donde está. Y esa confianza, la relación de años, no se encuentra así por así, a tal punto que hoy mis hijos ya profesionales tienen sus cuentas en el Banco de Chile formando una tradición en nuestra familia. Ser empresaria es mucho más que alcanzar el éxito. Es trabajo duro y permanente. No se termina al finalizar la jornada. Yo respiro, vibro, sigo soñando y creando día a día nuevas cosas para mi empresa. Actualmente tenemos 22 vehículos funcionando en Temuco y esperamos la llegada de seis más durante este año. Aquí se van registrando todos los gastos, los anticipos que piden los conductores, el dinero que se les pasa para preajes, están quedando todos registrados acá. Mis trabajadores son lo más importante en mi empresa, ya que ellos son la cara visible del negocio. Son los que atienden directamente a mis clientes. Y sin ellos no se lograría el prestigio que Transportes Roca tiene en la región. ¿Qué le pasó? Ah, ya, pero si tiene un problema tiene que ir a cambiar el vehículo. Sí, porque lo necesito en el aeropuerto en 25 minutos. Este camino largo de trabajo y superación me ha permitido llevar adelante mi gran y principal proyecto de vida, hacer profesionales a mis cuatro hijos y ser siempre mucho más de lo que yo pude ser. Este es el sueño de cualquier madre y poder hacerlo me llena de felicidad y orgullo. Felicidades, mamá. Te lo mereces. Esto es fruto de tu esfuerzo. Partiste de cero y te mereces este premio. Felicidades. Te queremos. Muchas gracias. En una oportunidad dije, me gustaría cuando tenga tanta edad tener una empresa donde yo pueda dirigir y no tener tanto que manejar. Y resulta que se me dieron las cosas antes de que yo tuviera la edad que yo había propuesto, que no voy a decir cuál era. Ya mi empresa estaba funcionando y yo ya estaba dirigiendo. Yo nunca digo no puedo, nunca digo no sé, porque si no puedo lo intento y si no sé lo aprendo.